Hola amigos y bienvenidos sean a Freak New News, un canal de Cultura Geek, yo soy Alri y en esta ocasión toca ver el nuevo trailer de Ready Player One, Dreamer este trailer de la película basada en el libro del mismo nombre que yo ya muero de ganas de ver y vamos a ver que tal está este nuevo trailer en 3, 2, Play vamos a subirlo un poquito, ahí está pure silver magic ok 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 va bien va bien aunque un poquito melancólico pero va bien el trailer visualmente es hermoso visualmente es espectacular esta película ok nos están explicando prácticamente las reglas del juego, las reglas de como conseguir los easerex para hacerse de oasis, está bien, está bien la película con un dinosaurio es lo más awesome del mundo así que Marvel por favor as Munger and the Devil Dinosaur por favor wow awesome dude save the oasis save the world save the world carl are you ready awesome bueno como la película ya se va a estrenar ya tiene aquí el trailer, algunas reviews, algunas declaraciones de algunos críticos lo cual está bastante cool, como dato curioso la película en la premier tuvo algunos bugs esto es chistoso porque bueno es una película como de un videojuego así que pues tuvo que tener sus bugs y cual fue el bug que tuvo la película en la premier lo que pasa es que estaban transmitiendo la película y de repente se pasmó el sonido y la pantalla se puso en blanco repitieron la película y al llegar a esa parte se volvió a pasmar la película y se volvió a poner en blanco y ya para la tercera vez la película pudo transcurrir de manera directa ya pudo quedar bastante bien pero fue hasta la tercera vez y Steven Spielberg salió diciendo de wow nunca había sentido tanta tensión en mi vida como en este momento así que es algo bastante chistoso espero que la película cuando la vaya a ver no tenga bugs de este tipo y ya no puedo aguantar más la emoción de ver esta película amé la escena con el dinosaurio amé la escena con Kong se ve brutal la escena en donde está el gigante de hierro lanzando rayos y destruyendo como otros mechas quizás no vaya a ser como el final del libro ya me estoy mentalizando de que no voy a ver a todos los mechas que aparecen en el final del libro que amaría verlos pero ya estoy mentalizado de que muy posiblemente esto no pase aún así he recibido muy buenas críticas a esta película y estoy ya más que emocionado de verla se estrena en dos semanas ya dos semanitas para ver Ready Player One y no me queda más que decirles que gracias por haber visto este video yo soy Alri si te ha gustado el video te invito a suscribirte al canal me ayudas demasiado si revientas el buen botón de likes y nos estaremos reencontrando hasta la próxima el video te invito a suscribirte al canal me gusta